El dueño de una empresa al borde de la quiebra lleva a su jardinero a una reunión de negocios, pero lo que el jardinero dijo en la reunión dejó a todos perplejos. Carlos sostenía la manguera con una mano firme, permitiendo que el agua fluyera suavemente sobre los arbustos que rodeaban el edificio de la empresa. El jardín era un contraste vivo con el ambiente tecnológico de la empresa, lleno de pantallas parpadeantes y el sonido constante de teclados. Carlos, con sus movimientos lentos y precisos, parecía estar en un mundo completamente diferente, un mundo donde cada planta y cada pétalo importaba. En su expresión había una serenidad que raramente se veía dentro de las oficinas. No era de muchas palabras, su comunicación era casi exclusivamente con la naturaleza. Sus colegas sabían poco sobre él, solo que no tenía familia y nunca mencionaba amigos o seres queridos. Llegaba antes que todos por la mañana y muchas veces, al final del día, era el último en dejar los jardines, asegurándose de que cada planta recibiera la atención necesaria. En este día en particular, mientras ajustaba el flujo del agua, Carlos se detuvo por un momento para observar el edificio frente a él. Sabía que dentro de esos muros, el ambiente era tenso. La empresa enfrentaba dificultades, algo sobre recortes de presupuesto y posible quiebra, palabras que escuchaba en susurros cuando pasaba por los pasillos. No entendía completamente todos los detalles. Su vida era el jardín, pero sentía la inquietud en el aire, un contraste doloroso con la paz de su refugio verde. La situación que Carlos observaba desde afuera era una que él conocía íntimamente, aunque su presente fuera de serenidad entre las plantas. El miedo y la ansiedad que percibía en los rostros de los colegas, los murmullos sobre la inestabilidad financiera, eran sentimientos no extraños para él. Carlos no había sido siempre jardinero. Antes de su vida en el jardín, había estado en un mundo completamente diferente, donde términos como recortes de presupuesto y quiebra eran rutinarios y llevaban consigo decisiones pesadas y consecuencias a menudo drásticas. Había vivido años en un ambiente donde las apuestas eran altas y las emociones frecuentemente estaban a flor de piel. Cambiar al jardín no había sido solo un cambio de profesión, sino un intento de sanar y distanciarse de un pasado que prefería dejar atrás. Ahora, observando la tensión palpable que envolvía a la empresa, Carlos sentía una punzada de preocupación, un eco de la vida que pensaba haber dejado atrás. Sabía que, aunque su vida ahora estaba dedicada a las plantas y la tranquilidad que éstas traían, la inquietud de sus colegas también era su preocupación. Al fin y al cabo, la salud de la empresa afectaba indirectamente a él y a su amado jardín. Reflexionando sobre esto, Carlos ponderaba sobre qué podría hacer. Su instinto primero era mantenerse alejado de los problemas corporativos, permanecer como el observador silencioso, ajeno a los juegos de poder y a las decisiones financieras. Sin embargo, una parte de él, quizás una parte que no conseguía silenciar completamente, sabía que tal vez había algo de su antiguo yo que podría ayudar, alguna sabiduría o experiencia pasada que podría ser útil de nuevo. Carlos pensaba en cómo cada planta en el jardín dependía de un equilibrio delicado para prosperar. Luz, agua, suelo y cuidado. Hacía una analogía silenciosa entre el jardín y la empresa. Ambos necesitaban cuidado y atención a los detalles. Sin eso, ambos podrían fallar. Era una conexión que sentía profundamente, pero que raramente compartía. En el interior del edificio de la empresa tecnológica, el ambiente estaba electrificado con una tensión palpable. Grupos de empleados se reunían en esquinas. Sus rostros marcados por la ansiedad mientras discutían sobre la crisis financiera que amenazaba a devorar a la empresa. Voces elevadas y gestos dramáticos permeaban el aire. Cada uno intentando prever el próximo paso de la administración o compartir rumores escuchados en los pasillos. Un grupo de empleados estaba agitado. Algunos decían que departamentos enteros serían cortados y que ya había listas de los empleados que serían despedidos. Otros estaban indignados, argumentando que eso no era justo, ya que había personas que se habían dedicado durante años a la empresa. Mientras tanto, en el fondo, Carlos se permitía una pausa, sus ojos pasando lentamente por el grupo de empleados. En su mente trazaba paralelos entre el cuidado que las plantas necesitaban y la gestión de una empresa. Todo necesita atención, pensaba silenciosamente. Si descuidas las necesidades básicas, sea de una planta o de una empresa, las consecuencias son inevitables. Carlos sabía que no tenía el poder de influir en las decisiones corporativas, pero entendía en su propio mundo tranquilo y ordenado de hojas y flores que las crisis son más que momentos de pánico. Son también oportunidades para el crecimiento y la renovación. Se fue a casa pensativo. Al día siguiente fue el primero en llegar, aprovechando ese momento de silencio casi sagrado, antes de que el caos del día a día tomara control del ambiente. Para Carlos, esa era la hora más preciosa del día cuando podía realmente conectar con su trabajo sin interrupciones. Pasaba por el interruptor, encendiendo las luces que bañaban el espacio con un brillo suave y comenzaba su ritual matinal. Cada planta, cada hoja recibía su atención. Empezaba con las samambayas colgadas cerca de la entrada, sus manos habilidosas verificando la humedad del suelo, podando cualquier hoja seca que encontrara. «Buenos días, señoras», murmuraba cariñosamente, una sonrisa tocando sus labios mientras trabajaba. «No podemos dejar que nada quite su brillo, especialmente no ahora», continuaba, refiriéndose no sólo a las plantas, sino también a la situación incierta de la empresa. «Si las personas fueran tratadas como estas plantas», reflexionaba, «quizás no estaríamos en esta situación». La idea de cuidado como un principio universal era algo que siempre mantenía cerca del corazón. Al final de su rutina matinal, Carlos se sentaba por un momento en uno de los bancos cerca de una gran planta de hojas brillantes. Sacaba un pequeño cuaderno de su bolsillo y comenzaba a anotar observaciones sobre el crecimiento de las plantas, sus nuevos brotes, cualquier señal de enfermedad. Este diario de jardinería era tanto un registro como un momento de reflexión para él, un momento para ponderar sobre el ciclo de la vida y el papel que cada uno desempeña en el cuidado del otro. «Es todo una cuestión de equilibrio», concluyó Carlos cerrando su cuaderno y preparándose para el resto del día. Se levantó, miró alrededor del vestíbulo, ahora iluminado, y sonrió. Carlos continuaba su trabajo meticuloso con las plantas en el pasillo cerca de la sala de conferencias, donde se estaba llevando a cabo una reunión acalorada. Podía oír voces elevadas a través de la puerta entreabierta, discutiendo estrategias y preocupaciones financieras. Mientras ajustaba la tierra de una maceta de drácena, no podía dejar de captar fragmentos de las conversaciones que se filtraban por el pasillo. La gente decía que la situación era más grave de lo que se imaginaba. Carlos escuchaba todo, cada palabra cargada con un peso que él sentía de su propia manera silenciosa. No era ajeno al lenguaje de negocios. Reflexionando sobre lo que ocurría en la empresa, Carlos pensaba en cómo los negocios eran como un jardín. Si se descuidaban o no se adaptaban a los cambios de las estaciones, podrían marchitarse y morir. La innovación era como el agua para las plantas. Sin ella no había crecimiento, solo estancamiento. Lo sabía, pero eligió guardar esa información para sí, como siempre hacía. Mientras avanzaba a la siguiente planta, una gran palmera que necesitaba poda, escuchaba más discusiones sobre recursos y recortes presupuestarios. Carlos manejaba las tijeras de podar con cuidado, cortando una hoja muerta de la palmera. Consideraba cómo las decisiones de recortar ciertos gastos eran similares a lo que hacía ahora. Podarlo muerto para permitir que lo nuevo creciera más sano y fuerte. La simplicidad de este acto reflejaba una verdad más profunda sobre la naturaleza del crecimiento y la decadencia, ya sea en un jardín o en una empresa. Carlos estaba arrodillado junto a un arriate de flores, sus manos cubiertas de tierra mientras cuidadosamente eliminaba las malas hierbas que amenazaban a ahogar las delicadas margaritas plantadas allí. El jardín de la empresa, un espacio antes lleno de risas y pausas para el café, ahora era un lugar casi olvidado, excepto por Carlos, que persistía en su cuidado. El señor Mendoza estaba parado en la ventana de su oficina en el segundo piso, mirando hacia el jardín abajo, donde Carlos el jardinero estaba arrodillado entre las flores, totalmente absorto en su trabajo. El CEO observaba cómo Carlos manejaba cada planta con cuidado y respeto, un contraste llamativo con la frialdad de los números en los informes de ingresos esparcidos sobre su mesa. La calma y la dedicación de Carlos eran como un bálsamo para el estrés y la presión que Mendoza sentía. Las paredes de su oficina parecían cerrarse sobre él, cada informe sobre la mesa un recordatorio de las decisiones difíciles que necesitaban tomarse. Necesitando un respiro, decidió bajar al jardín, un lugar que siempre le proporcionaba un momento de paz. Allí encontró a Carlos, que cuidaba las rosas con la dedicación y calma que tanto caracterizaban su trabajo. Carlos, llamó el señor Mendoza mientras se acercaba, su voz cargada de cansancio. Carlos miró hacia arriba, sorprendido de ver al señor Mendoza fuera de la oficina a esa hora. Señor Mendoza, es raro verlo por aquí. ¿Todo bien? Estoy intentando encontrar un poco de tranquilidad, confesó el señor Mendoza, mirando alrededor hacia las plantas bien cuidadas. Este lugar, sus plantas, siempre me traen una sensación de paz. Usted hace un trabajo excelente aquí, Carlos. Carlos sonrió, agradecido por el reconocimiento. Gracias, señor Mendoza. Me alegra que este lugar pueda ofrecerle eso. La jardinería tiene ese efecto en las personas. Aleja nuestra mente de las preocupaciones. Es exactamente lo que necesito ahora, dijo el señor Mendoza, suspirando mientras se sentaba en uno de los bancos cercanos. Carlos, ¿cómo maneja usted la presión? En estos días, siento como si cada decisión que tomo podría llevar a la empresa a la quiebra o a prosperar, y eso me está agotando. Carlos dejó la herramienta de jardinería a un lado y se sentó junto al señor Mendoza. Entiendo, es mucha responsabilidad, pero he aprendido algo de las plantas que quizás pueda ayudar. Ellas me enseñan sobre resiliencia y paciencia. A veces todo lo que necesitamos hacer es cuidar bien de las raíces, dar tiempo al tiempo, y luego las cosas comienzan a florecer nuevamente. El señor Mendoza miró a Carlos notando la sabiduría en las palabras simples del jardinero. Siempre logras encontrar una manera de simplificar las cosas, Carlos. Tal vez estoy concentrándome demasiado en los problemas inmediatos y no suficiente en las soluciones a largo plazo. La empresa tiene tantos problemas financieros que ni siquiera puedo pensar con claridad. Animado por la receptividad del señor Mendoza, Carlos respondió, Para entender la situación financiera de nuestra empresa, me gusta pensar en un ecosistema de jardín. Comenzó Carlos, capturando la atención del señor con su enfoque inusual. En un jardín, cada planta, cada microorganismo desempeña un papel vital. Algunas plantas son como nuestras líneas de productos principales. Son las que atraen la atención y realizan la fotosíntesis más eficientemente, generando la mayor parte de nuestros recursos. Hizo una pausa. Sin embargo, también hay plantas que pueden parecer menos significativas, pero que ayudan a enriquecer el suelo, como nuestras divisiones de investigación y desarrollo. No generan beneficios inmediatos, pero sin ellas, el suelo se empobrece y hasta las plantas más productivas empezarán a sufrir. El señor Mendoza se inclinó hacia adelante, intrigado por la simplicidad y profundidad de la comparación. Carlos continuó ahora más animado, así como en un jardín donde se debe equilibrar el... y asegurar que cada área tenga lo que necesita para prosperar sin sofocar a las otras. Además, agregó Carlos, un jardín necesita poda y a veces necesitamos cortar las áreas que han crecido de manera descontrolada. De la misma manera, nuestra empresa a veces necesita reevaluar proyectos o divisiones que ya no están alineadas con nuestra visión estratégica o que no son financieramente viables. Concluyendo su explicación, Carlos finalizó. Así como un jardinero no puede simplemente plantar y esperar que todo crezca sin intervención, un gestor no puede esperar que la empresa prospere sin ajustes constantes y una comprensión clara de cómo cada parte contribuye al todo. Necesitamos estar siempre atentos, ajustando nuestras estrategias según sea necesario para mantener el equilibrio y asegurar la salud de todo el ecosistema empresarial. El señor Mendoza se quedó en silencio por un momento después de que Carlos terminara de hablar, procesando la riqueza del ejemplo y cómo se aplicaba no sólo a los desafíos actuales de la empresa, sino también a la manera en que podrían pensar sobre soluciones futuras. Después de que Carlos concluyó su explicación, el señor Mendoza dijo, Carlos, tu analogía no sólo fue creativa, sino extremadamente perspicaz. Sin embargo, me preguntó, ¿cuál es exactamente tu formación? ¿Puedes hablarme más sobre eso? Su voz cargada de curiosidad. Carlos sintió un nudo formarse en su estómago. Sabía que este momento podría llegar, pero aún así dudó. No tengo una formación formal, sólo leo mucho y me gusta mantenerme actualizado sobre las tendencias y análisis de mercado. Mendoza se entusiasmó con la inteligencia de Carlos. Carlos, se me ocurre que podrías ayudarnos de una manera bastante única. Comenzó tratando de aliviar la tensión evidente en el rostro del jardinero. Me gustaría que vinieras a una reunión importante con nuestros inversores mañana. Tu presencia, creo, transmitirá un mensaje poderoso sobre quiénes somos como empresa y lo que valoramos. No te preocupes, no necesitarás hablar, sólo estar allí, como un representante de nuestro compromiso con el crecimiento y la sostenibilidad. Observó a Carlos atentamente, esperando ver una señal de aceptación. Carlos miró a Mendoza, sorprendido y un poco abrumado, pero había un brillo de orgullo en sus ojos. Yo... estaría honrado, señor. «Haré mi mejor esfuerzo para representar a nuestra empresa», respondió, su voz firme a pesar del nerviosismo evidente. Después de eso, el señor Mendoza regresó a su oficina y Carlos continuó con su trabajo. Mientras caminaba de vuelta al jardín, Carlos estaba sumido en pensamientos. La conversación con el señor Mendoza había sido muy interesante y él estaba muy contento. Fue entonces cuando algo inesperado capturó su atención. Una figura se acercaba a la entrada principal de la empresa, un hombre de negocios cuya presencia en cualquier lugar ya sería suficiente para cambiar el aire del ambiente. Carlos se detuvo abruptamente. Sus ojos se agrandaron al reconocer la silueta y el andar decidido del hombre que se aproximaba. Sintió su estómago contraerse, una mezcla de sorpresa y malestar apoderándose de él. «No puedo creer que esté aquí», murmuró Carlos para sí mismo, su voz baja temblando con una mezcla de shock y perturbación. Carlos se escondió detrás de uno de los grandes árboles del jardín, observando mientras el hombre de negocios entraba en el edificio con una confianza que parecía dominar el espacio a su alrededor. El regreso de esa figura del pasado de Carlos no era algo que esperaba o deseaba y trajo consigo una avalancha de recuerdos y sentimientos que Carlos pensaba haber dejado atrás. Se quedó allí, parado, el canasto de jardinería colgado inútilmente al lado mientras luchaba por controlar la respiración. «¿Por qué está aquí? ¿Qué quiere?» se preguntaba Carlos, cada pensamiento más alarmante que el otro. La presencia de ese hombre no era sólo una perturbación de un día tranquilo, era un fantasma de un pasado que Carlos deseaba fervientemente olvidar. Carlos sintió un instinto inmediato de esconderse, un reflejo de su profunda reticencia a enfrentar parte de su pasado que prefería dejar enterrado. Se retiró a uno de los rincones más alejados del jardín, donde la densidad de las hojas lo ocultaba completamente de la vista de los transeúntes. Allí, con el corazón golpeando fuerte contra el pecho, observó, esperando el momento en que el hombre de negocios saliera del edificio. Mientras esperaba, Carlos sentía una mezcla de emociones. El pasado que tanto luchaba por superar de repente parecía estar justo frente a él, amenazando con desentrañar la nueva vida que había construido meticulosamente. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, vio al hombre salir del edificio y alejarse su postura confiada, contrastando fuertemente con el tumulto interno de Carlos. Tan pronto como el hombre desapareció de la vista, Carlos respiró hondo intentando calmar el torbellino de pensamientos y preocupaciones que lo asaltaban. Sabía que necesitaba respuestas, por lo que tomó la decisión de buscar al señor Mendonza, esperando poder sondear discretamente sobre la presencia y el propósito de aquel hombre en la empresa. Al encontrar al señor Mendonza, Carlos intentó mantener su voz y postura lo más neutras posible. Señor Mendonza, Vio a un hombre salir del edificio hace poco, parecía ser alguien importante. Comenzó él casualmente. El señor Mendonza, quizás un poco sorprendido por la pregunta, pero nada preocupado, respondió prontamente, Ah, sí, es un potencial socio de negocios. Está considerando convertirse en socio de la empresa. De hecho, participará en la reunión programada para mañana para finalizar algunos detalles y firmar el contrato. La revelación dejó a Carlos momentáneamente sin palabras, su shock interno casi transpareciendo en su expresión. Rápidamente se esforzó por recomponerse, consciente de que cualquier señal de perturbación podría levantar sospechas indeseadas. Entiendo, eso parece prometedor para la empresa, logró decir, manteniendo la voz tan estable como fuera posible. Espero verlo mañana, Carlos. Su presencia es valiosa para nosotros, dijo el señor Mendonza. Con eso Carlos se despidió, sintiendo una mezcla de alivio y aprensión. Sabía que el día siguiente sería crucial, y mientras caminaba de vuelta al jardín, se preparaba mentalmente para lo que estaba por venir, determinado a enfrentar el pasado y el futuro con la misma valentía. Después de un día agotador en el trabajo, Carlos finalmente llegó a casa. Al cerrar la puerta detrás de sí, el silencio de su modesto apartamento parecía amplificar los pensamientos turbulentos que habían estado atormentando su mente desde el encuentro inesperado con la figura del pasado en la empresa. Dejó las llaves sobre la pequeña mesa cerca de la entrada y se dirigió directamente a la cocina, buscando algo para comer. Pero la verdad es que su mente estaba lejos de calmarse. Sentado en la mesa de la cocina, Carlos giraba una manzana entre sus manos perdido en reflexiones. No podía dejar de pensar en el hombre de negocios que había visto más temprano y las implicaciones de su presencia en la empresa. ¿Qué quiere? ¿Por qué ahora? Se preguntaba Carlos temiendo las respuestas. El pasado que ambos compartían no era algo que Carlos disfrutara recordar y la posibilidad de revivir esos momentos lo hacía sentir incómodo. Mientras mordisqueaba la manzana, pensaba en la decisión de asistir a la reunión al día siguiente. Inicialmente había decidido no participar más en esos encuentros, pero después de ver a aquel hombre, algo dentro de él cambió. ¿Y si está planeando algo que pueda perjudicar a la empresa? ¿Y si puedo hacer algo para impedirlo? Pensando en esto, Carlos sentía un peso de responsabilidad creciendo sobre sus hombros. Después de terminar la manzana, Carlos caminó lentamente hasta el salón y se sentó en el viejo sofá que tenía. Miró hacia afuera, a través de la ventana, donde la ciudad ya estaba cubierta por la oscuridad de la noche. Las luces de los edificios y el sonido distante del tráfico nocturno deberían traer algo de tranquilidad, pero para Carlos eran sólo recordatorios de que el mundo no se detiene, al igual que sus problemas. Finalmente, después de horas de análisis y una conversación mental agotadora consigo mismo, Carlos llegó a una decisión. Necesito ir, necesito ver lo que está pasando con mis propios ojos y, si es posible, proteger a la empresa que me dio una segunda oportunidad en la vida, murmuró a su reflejo en la ventana. La determinación en su voz era palpable, aunque sólo para él mismo. Levantándose del sofá, Carlos se estiró brevemente, sintiendo cómo la tensión de un largo día comenzaba a ceder. Con la decisión tomada, se sentía un poco más ligero, aunque la ansiedad todavía estaba presente. Por todos nosotros, dijo, reafirmando su compromiso, antes de comenzar a prepararse para acostarse, sabiendo que el día siguiente podría ser uno de los más significativos de su vida. Carlos llegó al trabajo con la mente llena de preocupaciones, pero determinado a enfrentar lo que el día le reservara. Sabía que la reunión programada para ese día sería crucial, no sólo para el futuro de la empresa, sino también para él personalmente. El peso de esa realidad hacía que cada paso hacia la sala de reuniones pareciera más pesado de lo normal. Al entrar en la sala, Carlos buscó un lugar discreto para sentarse. Escogió un rincón aislado, un lugar desde donde podría observar todo y a todos sin llamar demasiada atención. A medida que los demás participantes comenzaban a llegar, la tensión en su pecho aumentaba. Cuando el señor Mendoza entró en la sala, había una energía palpable de expectativa. Hizo un breve gesto con la cabeza hacia Carlos, un discreto apoyo, antes de dirigirse al frente de la sala para iniciar la reunión. «¡Buenos días a todos!» Comenzó el señor Mendoza con su voz habitualmente firme. «Hoy es un día importante para nuestra empresa. Estamos aquí para dar la bienvenida y presentar a nuestro futuro socio, quien creo que traerá nuevas perspectivas y fortalezas para ayudarnos a navegar los desafíos futuros. Hubo un breve momento de silencio antes de que el señor Mendoza continuara. Me gustaría presentarles al señor Enrique Fontes. Él tiene una vasta experiencia en el sector financiero y ya ha demostrado un entendimiento profundo de las necesidades de una empresa como la nuestra. Carlos levantó los ojos para observar al tal señor Fontes mientras éste se levantaba. El hombre parecía confiado mientras saludaba a la sala. Una sonrisa amigable en su rostro. Aplausos suaves resonaron por el espacio mientras él se preparaba para hablar, la sala respondiendo positivamente a su presencia. A pesar de los aplausos y la cálida recepción que Enrique Fontes recibía, Carlos sentía una mezcla compleja de emociones. La preocupación y el miedo lo consumían. Sentado en su rincón, Carlos respiró hondo, tratando de concentrarse en lo que se estaba diciendo, mientras se preparaba para observar y si fuera necesario intervenir de alguna manera que protegiera tanto los intereses de la empresa como los suyos. Era un equilibrio delicado, pero Carlos estaba decidido a mantenerse firme, sin importar las revelaciones que esa reunión aún pudiera traer. Fontes comenzó a hablar con una confianza carismática, describiendo sus visiones para la expansión e innovación. Tenemos una oportunidad única de redefinir nuestro mercado y liderar con innovaciones revolucionarias, declaraba, gesticulando para enfatizar cada punto. Con las estrategias correctas y el enfoque en tecnologías emergentes, podemos aumentar significativamente nuestra margen de beneficio y nuestra participación en el mercado. A medida que Fontes delineaba cada fase de su plan, Carlos no podía dejar de recordar un tiempo, años atrás, cuando palabras similares fueron pronunciadas. Habían sido usadas para enmascarar negociaciones dudosas y esquemas corruptos que acabaron costando la libertad de su exjefe. La voz de Fontes, aunque calmada y persuasiva, sonaba para Carlos como un eco de promesas rotas y de una ética destrozada. Carlos se forzaba a escuchar, aunque cada palabra de Fontes trajera una avalancha de recuerdos. Recordaba las oficinas sombrías, las reuniones tardías donde los verdaderos negocios se acordaban lejos de los ojos del público y de las leyes. Recordaba el día en que su exjefe, un hombre que admiraba y respetaba, fue llevado esposado, víctima de las maquinaciones que Fontes ahora parecía querer reintroducir en la nueva empresa. Mientras Fontes continuaba, discutiendo sobre eficiencia y sinergias estratégicas, Carlos sentía un nudo formarse en su estómago. La ansiedad crecía dentro de él, no sólo por lo que Fontes podría hacer a la empresa, sino por lo que eso significaba en términos de revivir los fantasmas que Carlos tanto quería olvidar. Comenzó a cuestionar su capacidad de enfrentar nuevamente ese pasado, ahora tan palpable e inminente. Observando los rostros de los otros en la sala, muchos de los cuales parecían impresionados e incluso inspirados por las palabras de Fontes, Carlos sabía que no podía darse el lujo de permanecer en silencio. Cuando Carlos levantó la mano, un incómodo silencio se esparció por la sala de reuniones. Todos los ojos se volvieron hacia él, sorprendidos porque un jardinero no sólo estuviera presente en una reunión tan crucial, sino también por demostrar la audacia de querer participar activamente. Entre los presentes, el choque era evidente y algunos murmullos comenzaron a circular, cuestionando la adecuación de su presencia allí. Fontes, que hasta entonces hablaba con mucha confianza, se quedó confundido al ver a Carlos levantarse. Su mirada inicial de sorpresa rápidamente se transformó en una mezcla de desconfianza y reconocimiento. La expresión en el rostro de Fontes se endureció, pues aunque muchos años habían pasado, el recuerdo de Carlos todavía estaba fresco en su mente como alguien de su pasado en el sector financiero. Un recuerdo que él preferiría haber olvidado. El señor Mendoza, notando la tensión creciente, hizo un gesto para que Carlos continuara. Por favor, Carlos, comparta sus pensamientos con nosotros, dijo, intentando mantener la diplomacia y el orden en la reunión. Carlos, con todos los ojos fijos en él, se aclaró la garganta y comenzó con calma, pero con una firmeza que sorprendió a todos por su confianza. Gracias, señor Mendoza. Sé que puede parecer inusual tener a alguien de jardinería hablando aquí, pero creo que la perspectiva que puedo ofrecer es relevante, especialmente considerando los planes de expansión que el señor Fontes acaba de presentar. Inició Carlos, manteniendo un contacto visual directo con Fontes, cuya expresión era una mezcla de cautela y curiosidad. La experiencia nos enseña que el crecimiento sostenible es crucial, y esto no se aplica solo al medio ambiente, sino también a cómo gestionamos nuestras empresas. Mi preocupación, basada en lo que acabo de escuchar, es sobre cómo pretendemos asegurar que esta expansión no repita errores del pasado que pueden comprometer no solo la integridad, sino la viabilidad a largo plazo de nuestra empresa, continuó Carlos, su voz creciendo en confianza. La sala quedó en un silencio atento mientras Carlos hablaba. Algunos ejecutivos intercambiaban miradas, impresionados con la profundidad de su análisis proveniente de una perspectiva tan inesperada. Fontes, por su parte, se mantenía rígidamente atento, consciente de que las palabras de Carlos llevaban un peso que podría influenciar las opiniones de otros en la sala. Después de que Carlos hiciera sus consideraciones sobre los planes de expansión de la empresa, un silencio ponderado se estableció brevemente en la sala. Fue interrumpido cuando una de las ejecutivas expresó que estaba impresionada con sus palabras y preguntó cómo un simple jardinero adquirió un conocimiento profundo de los negocios y la economía. Todos los ojos se volvieron nuevamente hacia Carlos, quien sintió el peso de la pregunta y se dio cuenta de que era el momento para una revelación sincera. Respiró hondo antes de responder, buscando en lo más profundo de su coraje las palabras correctas. «Es una pregunta justa», comenzó él, su voz estable a pesar del nerviosismo que sentía. «La verdad es que no soy solo un jardinero. Soy licenciado en economía y trabajé muchos años como analista financiero». Un murmullo de sorpresa recorrió la sala mientras Carlos continuaba. «Trabajé en una de las mayores instituciones financieras del país, donde adquirí gran parte de mi conocimiento sobre el mercado y estrategias de negocios». Sus ojos entonces se volvieron hacia el señor Mendoza y con un leve temblor en la voz dijo «Señor Mendoza, me disculpo por no haber sido completamente honesto sobre mi pasado. La verdad es que elegí la vida de jardinero para intentar olvidar los problemas del pasado. Fue una manera de sanarme y comenzar de nuevo». El señor Mendoza, claramente sorprendido por la revelación, aún así mantuvo una expresión de comprensión. «Carlos, su honestidad ahora es lo que más importa. Todos tenemos pasados que a veces preferimos dejar atrás. Lo que usted ha traído a la empresa en términos de trabajo y ahora, esta perspectiva única, es algo que valoramos». Carlos asintió, agradecido por la respuesta del señor Mendoza. «Gracias, señor Mendoza, mi intención nunca fue engañar o esconder deliberadamente quién soy, pero necesitaba esa separación entre mi antiguo mundo y el nuevo. Trabajar con las plantas me trajo paz y me permitió construir una nueva vida». La ejecutiva que había hecho la pregunta inicialmente ahora parecía contemplativa e incluso un poco arrepentida por su duda inicial. Ella agradeció y dijo que la historia y la resiliencia de Carlos eran admirables. Con la revelación hecha, la atmósfera en la sala cambió. Lo que comenzó como choque y sorpresa se transformó en respeto por la jornada de Carlos y por lo que representaba no sólo como jardinero, sino como alguien que tenía profundas lecciones y experiencias de vida para compartir. En la sala de reuniones, la atmósfera estaba cargada de tensión tras la revelación de Carlos sobre su pasado. El señor Fontes, percibiendo que la atención se estaba desviando de sus planes de expansión hacia la historia de Carlos, intentó retomar el control de la reunión. «Si me permiten», comenzó él, con un tono que buscaba restablecer su autoridad, «me gustaría continuar presentando los detalles financieros de nuestro plan de expansión». Antes de que pudiera proseguir, sin embargo, el señor Mendonza, que había sido conmovido por la sinceridad y la valentía de Carlos al revelar su verdadera historia, levantó la mano, señalando a Fontes para que pausara. «Un momento, señor Fontes. Carlos, creo que sería importante para todos aquí entender más sobre su decisión de dejar el sector financiero. Esto parece relevante para nuestra discusión sobre la dirección que nuestra empresa está tomando». Fontes, claramente irritado por la interrupción y el cambio de enfoque, intentó interrumpir de nuevo. Con todo respeto, señor Mendonza, creo que debemos enfocarnos en los aspectos prácticos y financieros que afectarán el futuro de la empresa. La historia personal de Carlos, aunque conmovedora, puede ser discutida en otro momento. El señor Mendonza, sin embargo, no cedió. Su expresión era firme y su voz llevaba a una autoridad tranquila, pero inquebrantable. «Señor Fontes, la integridad y la transparencia son tan críticas para el éxito de nuestra empresa como nuestros resultados financieros. La jornada de Carlos habla directamente a la cultura que estamos intentando cultivar aquí. Por favor, Carlos, continúe». Carlos, a pesar del nerviosismo por ser el centro de atención en un debate tan cargado, reconoció la oportunidad de aclarar sus motivaciones y posiblemente influenciar la cultura empresarial para mejorar. Miró alrededor de la sala, encontrando rostros curiosos y algunos claramente solidarios. Respirando hondo, comenzó. En la reunión tensa, Carlos sentía cada mirada fija en él mientras se preparaba para compartir una parte dolorosa de su historia, un relato que nunca había traído a la luz en el ambiente corporativo. Se aclaró la garganta y todos en la sala parecían contener la respiración anticipando lo que iba a decir. «Quiero que todos aquí entiendan por qué dejé el sector financiero y por qué la integridad es tan fundamental para mí», comenzó Carlos, su voz firme a pesar del torbellino emocional que sentía. Hace algunos años, cuando estaba en la cima de mi carrera, enfrenté una situación que cambió mi vida para siempre. Carlos hizo una pausa, reuniendo coraje para continuar. La empresa donde trabajaba enfrentaba graves dificultades financieras. En ese periodo apareció un hombre que se presentó como un inversor interesado en ser socio. Tenía un discurso convincente, lleno de promesas de recuperación y beneficios. Mi exjefe, que también era un querido amigo, quedó impresionado con sus propuestas y decidió confiar en él. La mirada de Carlos osciló por el recinto, encontrando brevemente la de señor Mendoza antes de proseguir. Este nuevo socio era astuto. Sabía exactamente qué decir y cómo influir en las personas. Sin embargo, detrás de su fachada carismática escondía intenciones corruptas. Con el tiempo empezaron a surgir problemas financieros y cuando la situación se desveló fue mi exjefe quien enfrentó las consecuencias. Carlos tragó saliva, el dolor del recuerdo aún vivo. Las prácticas ilícitas del socio fueron descubiertas pero de alguna manera él logró librarse de todas las acusaciones. Mi exjefe, sin embargo, fue menos afortunado. Sin los recursos o las conexiones para defenderse adecuadamente terminó siendo encarcelado. La prisión lo devastó completamente, continuó Carlos, su voz baja. Fue liberado después de un año pero la vergüenza y la traición que sintió lo llevaron a una profunda depresión. Unos meses después de su liberación él falleció. Carlos hizo una pausa respirando profundamente para mantener la compostura. tras la muerte de mi exjefe y amigo algo dentro de mí cambió. Ese evento me afectó profundamente no sólo emocionalmente sino también en la manera en que veía el mundo de los negocios. Comenzó Carlos, su voz firme a pesar de la carga emocional evidente. Perdí completamente la fe en la integridad del sector financiero. Vi de cerca cómo las consecuencias de acciones deshonestas pueden ir mucho más allá de los números y los negocios impactando las vidas de las personas de manera devastadora. Hizo una pausa buscando en las caras a su alrededor algún signo de comprensión quizás incluso de compasión. Ocultar mi antigua identidad se convirtió en una forma de protegerme no sólo de los recuerdos dolorosos de ese periodo turbulento sino también del juicio de las personas que podrían no entender las razones por las que decidí dejar todo atrás. Explicó mirando directamente a algunos de los rostros que mostraban señales de juicio inicial. Cuando elegí ser jardinero no fue sólo una escapada fue una búsqueda de redención y de paz. Trabajar con las plantas cuidar del crecimiento y de la vida de alguna manera me ayudó a sanar algunas de las heridas que ese periodo dejó continuó Carlos su voz creciendo en intensidad mientras hablaba de su nueva vida. Cada mañana cuando entro al jardín es como si pudiera dejar atrás un poco de ese pasado pero sé que independientemente de cuánto lo intente algunas partes de esa época siempre permanecerán conmigo dijo Carlos permitiendo que su voz bajara casi a un susurro reflejando el dolor aún vivo. Esta experiencia me enseñó sobre el costo humano de la corrupción y la falta de ética en los negocios fue por eso que decidí dejar todo atrás y comenzar de nuevo lejos de ese mundo. la sala estaba en completo silencio el impacto de la historia de Carlos siendo profundamente sentido por todos los presentes. Señor Mendoza se levantó claramente conmovido por la revelación de Carlos y comenzó a hablar con una mezcla de indignación y empatía. Carlos realmente lamento mucho lo que pasaste es un recordatorio triste de que desafortunadamente en nuestro mundo de negocios hay personas con intenciones maliciosas que manipulan y dañan a otros para su propio beneficio dijo señor Mendoza su voz cargada de sinceridad y en cuanto al hombre que engañó a mi ex jefe es una injusticia que no haya sido castigado debería estar en prisión pagando por sus crímenes. Hubo una pausa pesada mientras todos procesaban las palabras de Mendoza asintiendo con gestos silenciosos fue entonces cuando Carlos con una determinación firme en su voz miró directamente al señor Fontes quien hasta ese momento observaba la conversación con una expresión neutral él no está encarcelado está libre dijo Carlos con una claridad que cortaba el aire todos los ojos se volvieron hacia él mientras continuaba aún mirando fijamente al señor Fontes él está presente en esta sala él es el señor Fontes un choque visible recorrió a los presentes algunos miraban al señor Fontes y parecían congelados incapaces de creer en las palabras que acababan de escuchar el señor Fontes perdió momentáneamente su compostura habitual el señor Mendoza percibiendo la tensión creciente intervino rápidamente Carlos estás diciendo que el señor Fontes es un criminal que engañó a tu ex jefe comenzó titubeante Carlos interrumpió firme y resuelto sí señor Mendoza el hombre que engañó a mi ex jefe que debería estar respondiendo por sus actos tras las rejas es Enrique Fontes fue él quien con sus manipulaciones causó la destrucción de la carrera de mi ex jefe y su subsiguiente muerte el silencio que siguió fue ensordecedor todos en la sala ahora enfocados en Fontes esperaban su reacción Fontes intentando recuperar su control miró alrededor su rostro un mezcla de desafío y cálculo sabiendo que las próximas palabras podrían definir su futuro en la empresa y posiblemente fuera de ella Fontes enfrentó directamente a Carlos negando las acusaciones con una voz firme y controlada Carlos sé que el pasado fue doloroso para ti pero estás confundiéndome con otra persona nunca he estado involucrado en ninguna actividad que pudiera llevar a la situación que describes dijo Fontes tratando de convencer a la sala de su inocencia estas son acusaciones graves y es importante que mantengamos la cabeza fría y no dejemos que las emociones distorsionen los hechos Carlos sin embargo no se dejó intimidar por la negativa de Fontes y respondió con prontitud su voz cargada de certeza no hay confusión señor Fontes yo estuve allí vi lo que ocurrió y cómo ocurrió tus esquemas pueden haber engañado a muchos pero no a mí lo que hiciste a mi ex jefe y las consecuencias de tus actos son innegables el señor Mendoza observando la creciente tensión intentó mediar en la discusión señores por favor es crucial que discutamos esto de manera racional si hay acusaciones que hacer deben ser acompañadas de pruebas Carlos entiendo tu posición pero necesitamos más que palabras para actuar Fontes aprovechó la intervención de Mendoza para intentar desviar el curso de la conversación agradezco su sensatez señor Mendoza estoy aquí para ayudar a la empresa a crecer no para revivir disputas antiguas que no tienen base en la realidad Carlos lamento por tu ex jefe verdaderamente pero atribuirme la responsabilidad por sus desventuras es tanto injusto como infundado Carlos miró alrededor notando algunos rostros inciertos entre los presentes y sabía que necesitaba ser persuasivo no estoy aquí para crear disputas sino para evitar que la historia se repita en esta empresa que he llegado a valorar como mi hogar les imploro a todos que consideren las posibles consecuencias de ignorar el pasado de alguien que ya ha mostrado capacidad para manipulación y fraude Fontes sintiendo la necesidad de reforzar su posición reiteró su defensa pido que todos aquí no juzguen precipitadamente basados en alegaciones sin prueba estoy comprometido con el éxito de esta empresa y con todos ustedes como colegas dándose cuenta de que la tensión en la sala había alcanzado un punto crítico y que más discusiones podrían sólo agravar el conflicto sin llevar a una resolución constructiva el señor Mendonza decidió que era hora de intervenir de manera decisiva se levantó extendiendo las manos en un gesto de apaciguamiento y su voz firme llenó el espacio trayendo un silencio inmediato señores y señoras creo que hemos llegado a un punto donde continuar esta discusión hoy no será productivo es evidente que tenemos cuestiones serias que considerar y que las emociones están fuertes mirando alrededor de la sala el señor Mendonza continuó voy a dar por terminada la reunión por ahora necesitamos tiempo para reflexionar sobre lo que se ha dicho y para investigar las acusaciones de forma apropiada y justa no es solo por el bien de nuestra empresa sino por respeto a todos los involucrados hizo una pausa asegurándose de que su mensaje había sido entendido retomaremos nuestras discusiones regulares tan pronto como tengamos una visión más clara de la situación les pido a todos que mantengan la discreción y el profesionalismo mientras manejamos estos asuntos delicados con un gesto final el señor Mendonza concluyó gracias a todos por su participación y comprensión por favor continúen enfocados en sus responsabilidades diarias mientras tratamos las cuestiones planteadas hoy con eso se retiró de la sala seguido por un murmullo de conversaciones apagadas mientras los participantes de la reunión aún procesando el giro de los eventos comenzaban a salir uno a uno la reunión estaba oficialmente cerrada dejando un rastro de incertidumbre y la promesa de investigaciones futuras al día siguiente tras una noche de poco sueño y mucha reflexión Carlos llegó al trabajo antes de lo usual llevaba consigo una carpeta que contenía copias de documentos y registros antiguos separados durante la noche que probaban sus acusaciones contra el señor Fontes con el peso de la verdad en sus manos Carlos sentía una mezcla de determinación y ansiedad al dirigirse al despacho del señor Mendonza al llegar encontró al señor Mendonza ya en su escritorio pareciendo preocupado pero listo para comenzar el día Carlos tocó levemente en la puerta que estaba entreabierta y fue recibido con un gesto para entrar buenos días señor Mendonza traje algo que creo es crucial para nuestra discusión de ayer comenzó Carlos colocando la carpeta sobre la mesa el señor Mendonza miró la carpeta con una mezcla de sorpresa y seriedad Carlos gracias por venir después de nuestra reunión de ayer sabía que necesitábamos más información ¿qué tienes ahí? Carlos abrió la carpeta y comenzó a mostrar los documentos uno por uno aquí están copias de los procesos judiciales y de varias documentaciones que detallan las actividades ilegales en las cuales estaba involucrado el señor Fontes estos documentos fueron parte del caso que llevó a la prisión injusta de mi ex jefe muestran claramente la implicación del señor Fontes en esquemas fraudulentos mientras el señor Mendonza examinaba los documentos la expresión en su rostro se tornaba cada vez más grave se tomó un tiempo para absorber la información ojeando cada página con atención finalmente levantó la vista hacia Carlos su expresión era una de gratitud mezclada con preocupación Carlos no puedo decirte cuánto aprecio tu coraje e integridad al traer esto a la luz es perturbador pero es mejor saberlo ahora que seguir engañados por alguien que no tiene el mejor interés de la empresa en mente Carlos asintió sintiendo un alivio cauteloso sentí que era mi responsabilidad señor Mendonza después de todo lo que sucedió no podría permitir que la historia se repitiera aquí en esta empresa que me dio una nueva oportunidad el señor Mendonza cerró la carpeta y la puso a un lado mirando a Carlos con una mirada resuelta aún no habíamos firmado el contrato con Fontes tu honestidad y lealtad ha sido crucial para evitar que nuestra empresa enfrentara problemas tras la revelación impactante y la entrega de pruebas por Carlos el ambiente en la oficina del señor Mendonza se cargó de un nuevo respeto y una consideración renovada por la integridad y valentía de Carlos Carlos tu dedicación para sacar a la luz la verdad a pesar de los riesgos personales no sólo nos ha salvado de posibles desastres futuros sino que también ha demostrado una lealtad e integridad que son raras y extremadamente valiosas comenzó el señor Mendonza su voz firme y clara no es sólo la empresa la que necesita personas con tu fortaleza de carácter sino que personalmente siento que deberíamos aprovechar mejor tus habilidades y conocimientos Carlos aún algo conmocionado por toda la situación permaneció atento intentando asimilar las palabras de Mendonza el señor Mendonza continuó estoy proponiendo que consideres una nueva posición aquí en la empresa específicamente en el sector financiero me gustaría que te unieras a nuestro equipo donde tu conocimiento financiero podría ayudarnos a fortalecer nuestras estructuras internas y asegurar que enfrentemos los desafíos económicos con la mejor preparación posible tu experiencia como analista financiero será crucial para nosotros Carlos escuchaba una mezcla de sorpresa y gratitud apoderándose de él la oferta era más que un reconocimiento era una oportunidad de hacer una diferencia de una manera que nunca imaginó posible cuando cambió su carrera de analista financiero por la de jardinero yo estoy muy agradecido señor Mendonza esto significa mucho para mí respondió Carlos su voz emocionada aceptar esta posición sería una oportunidad para mí de ayudar a la empresa y de cierta manera redimir un poco del pasado me gustaría aceptar su oferta el señor Mendonza sonrió un gesto de alivio y satisfacción excelente dijo estoy confiado de que traerás una nueva perspectiva y fortalecerás nuestro equipo trabajemos juntos para asegurar que nuestra empresa no sólo prospere en términos financieros sino también como un ejemplo de ética y responsabilidad en el mundo de los negocios y así con un firme apretón de manos el futuro de Carlos tomó un nuevo rumbo dejó la oficina del señor Mendonza no más como un jardinero sino como un futuro líder en la empresa listo para enfrentar los desafíos de su nueva función con la misma determinación e integridad que lo habían llevado hasta allí con su nueva posición en el sector financiero de la empresa Carlos abrazó la oportunidad de hacer una diferencia significativa comenzó a aplicar su vasta experiencia y conocimiento trabajando diligentemente para desarrollar estrategias robustas que ayudarían a la empresa a navegar por tiempos económicos desafiantes su enfoque estaba fundamentado en principios de transparencia y ética algo que rápidamente comenzó a influir en la cultura corporativa en su conjunto los cambios no fueron sólo internos Carlos ayudó a reconstruir y fortalecer las relaciones con inversores y socios comerciales restaurando la confianza que había sido dañada en el pasado por prácticas cuestionables sus esfuerzos para reforzar la integridad y responsabilidad de la empresa repercutieron positivamente en el mercado atrayendo nuevos inversiones y oportunidades de colaboración gracias a las iniciativas de Carlos la empresa no sólo superó la crisis financiera sino que también comenzó a prosperar los resultados comenzaron a aparecer en los balances trimestrales y la empresa experimentó un crecimiento sostenible que superó las expectativas iniciales los colaboradores inspirados por la liderazgo y el compromiso de Carlos con la ética trabajaron con un renovado sentido de propósito y orgullo la historia de Carlos se convirtió en un ejemplo dentro y fuera de la empresa la transformación de un jardinero en un líder financiero ejemplar no sólo demostró su resiliencia y habilidad sino que también reforzó el mensaje de que es posible efectuar cambios significativos con integridad y determinación la empresa revitalizada bajo su liderazgo no sólo sobrevivió a un periodo difícil sino que emergió más fuerte y más respetada que nunca lista para enfrentar el futuro con confianza e innovación si disfrutaste de esta historia te invito a darle like y suscribirte al canal esto me ayuda a seguir compartiendo historias increíbles todos los días no te pierdas la próxima historia sorprendente que ahora aparece en tu pantalla agradezco mucho tu apoyo hasta pronto todo